Vamos a hacer unas brochetinhas un poco peculiares con los nuevos ¡Escuinkles Chonks! Es tan de pelosa, ¿poco no? Como la rareza no puede existir sin lo predecible, primero vamos a hacer las brochetas saladas, ¿ok? Vamos a necesitar un mango ¿Sí se pelan? No, ¿verdad? Ay, what the fuck El mango Vamos a agarrar dos escuinkles y me lo empalas, bebé Luego un pedacito de mango Y luego otros dos hasta el infinito Es lindísima De un lado pones la salsa que tú quieras Y en la otra mitad le puse el polvito de Lucas La chef lo hizo de nuevo Y ahora sí Y ahora sí Vamos a sumergir los escuinkles Chonks ¡El chocolate! Igual dos Chonks, pero para este una fresa Aquí tenemos el chocolate y chispas ¡Cállate el hocico right now! Los vamos a probar Que está buenísimo Y sí, la chef lo hizo de nuevo ¡Cállate el hocico right now! 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 ¡Cállate el hocico right now!